Bien, curiosamente estoy acompañada de Ana Pastor, que ha sido la encarregada de llorar el premio a los miembros de la plataforma Mildenau. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros por estar ahí arriba y por defender lo público, que yo creo que es una noche importante, pero un tiempo importante para hacerlo. Sí, porque además es que sembra como un guindel destino, parece, ¿no? Tú también trabajaste en la U, ¿no? En la pública, y ya no estás trabajando en la pública. No, ahora estoy en la privada. Es verdad que yo soy una privilegiada. Nada más aire de Televisión Española encontré trabajo, así que no me puedo quejar de nada, de nada tal y como está la profesión. Y sin embargo, otros compañeros de la misma Televisión Pública no han tenido la misma suerte, así que, en fin, no puedo decir nada, porque hay más de 8.000 periodistas en paro, muchos más se van a ir sumando por culpa de lo que se está haciendo en las teles públicas, así que los que estamos tenemos que apretar para que los demás también puedan sobrevivir. Ana, no sé si te gusta o no, pero te has convertido casi como en esa imagen de la mujer joven, periodista, madre, casi una mujer superwoman, ¿no? No, 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 es que no solo no me gusta, es que no es cierto. Yo soy como las demás, cuando duermo 4 horas tengo mala leche, cuando me salen más las cosas también me equivoco y acierto como el resto de los humanos y no soy símbolo de nada. Es una cosa que me queda muy grande, yo soy pequeñita. Te lo comento porque, por eso te decía que a lo mejor muy a tu pesar, ¿no? Te has convertido casi como en un referente, ¿no? Para la gente que empieza en esta profesión. No sé qué valoración haces tú de la situación actual de la profesión de los periodistas. Yo no creo que está mal, ¿eh? O sea, creo que los que toman las decisiones se pueden equivocar, pero sí que veo y lo veo en las ruedas de prensa que los periodistas quieren mantener esa dignidad y aprietan a los políticos. Es verdad que yo tengo la facilidad de hacerlo en una televisión y que la gente lo vea. Pero yo veo a compañeros de prensa diciéndole a Rajoy como el otro día por qué no pronuncias la palabra Bárcenas, que es lo mismo que yo pienso en mi casa y lo que piensa cualquier ciudadano, ¿no? A mí me gustan los periodistas que se imaginan lo que un ciudadano podría preguntarle a un político y cuando le tienen delante lo hacen, ¿no? Y eso es el periodismo al final, claro, es incómodo, es que si no sería otra cosa, montaríamos una mercería, ¿no? Haríamos periodismo. Y a Perú último, Ana, me gustaría pedirte un mensaje de ánimo, de apoyo a los afectados por el ERE en la RTVE Valenciana y que, ya que nos has entregado el premio, si quieres mirando a cámara, pues les digas lo que quieras. Bueno, la verdad es que da pudor tener que decir algo a gente que se ha quedado sin trabajo injustamente. Lo que digo es que no os rindáis, porque la sociedad también necesita de vuestro ejemplo y de lo que pueda pasar en los próximos meses. No os rindáis. Montes, gracias, Ana. Un placer. Lo dicho, ¿eh? No os rindáis. Gracias, ¿eh? Yo no os a cámara, esa es la realidad.